Música Demasiado cardíaco para mi Más lindos Pasado un tiempo desde que hablamos, yo... Dí autorización para proceder con la cirugía En verdad dudo que haya tenido opción El pedido fue más bien una formalidad Quiero que sepas que cumplí con mi promesa todos estos años A pesar de las responsabilidades que tuve, la cuidé Habría hecho cualquier cosa por ella y a veces... Tenemos una oportunidad de salvarnos Todos Esto es lo que buscábamos Lo que ustedes buscaban Me pidieron que matara al contrabandista No mataré al único hombre de este lugar Que quizá comprende la importancia de esta elección Tal vez... Él pueda perdonarme Oh, te extraño, Ana Tu hija estará contigo pronto Ya escuchamos la grabadora Veamos qué pasa, ¿ok? Esperemos no tenga más que hacer Joder, esto se va a poner más difícil Es aquí, bien ¿Por qué hemos llegado, chicos? Espero, 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 por favor Es el último, la verdad es que... Oh, Dios Santo cielo Doctor ¿Qué estás haciendo aquí? No dejaré que te la lleves Es nuestro futuro No te acerques más Lo digo en serio No Maldito animal Vamos, pequeña Te tengo Te tengo Oh, mierda Retrocedan Vamos Vamos Sal de aquí Te sacaré de aquí, niña Te tengo Vamos Corre, corre, corre Vamos No quiero 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 Mierda Estamos riendo Estamos riendo Vamos ¡He dicho que regresen! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío, santo ¡Oh, Dios! ¡Li! ¡Mántate! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esta misión fue demasiado demasiado difícil. ¡Oh, Dios! Se pondrá peor. Bien, vamos, vamos. No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿entonces qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes. No es tu decisión. Es lo que ella querría. No. No lo hará. O sea que no lo hará. Y no lo hizo. Joerla quiere demasiado tanto como a su hija o como a su propio hermano como para dejarla morir. Creo que ya esto es el final, chicos. Ya logramos salvar. ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila. Aún están haciendo efecto las drogas. ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas. ¿Y? Resulta que hay muchos como tú, Eli. Gente inmune. Docenas de hecho. No sirvió de nada de todas formas. A decir verdad. ¿Ukili disparó el pongo? Se ve que le dispara. ¿Que la mate? No creo que la he matado. Esa última estuvo bastante bien. ¿Ok? ¿No llevamos el arma en la mano? ¿Cómo coño la sacó? No lo dejó muriendo. Déjame ir. Por favor. No lo va a dejar ir porque... Vendrías a buscarla. Exactamente. Exactamente. Iría a buscarlo. Ya lo hizo una vez. E intentó matarlo. Así que lo haría de nuevo. Bueno chicos. Yo creo que ya estamos ante el final. Ya el último del ASUS. Esto se pondrá muy bien. La verdad es que me divertí muchísimo chicos. Bueno. Bien. O sea bien. No lo trajeron. Parece que caminamos. Parece que caminamos. Debería ser una salida directa. Ok. Ahora me toca con Ellie. Vamos a ir a la... La verdad es muy bonito ¿no? Sí. Veamos si encontramos algo por atrás. O sea. ¿Cómo llega la camioneta aquí? O sea. Esas son estupideces que no me gusta del juego. O sea. Deberían de poner en camino y ponerte que... Pues este... Pues no se puede ¿no? O sea. No se puede pasar pero ahí se va el camino ¿no? ¿Por dónde vinieron? Entonces. ¿Cómo llegaron aquí? Estúpido. Pero bueno. Vámonos. Nos toca hacer con Ellie. Vamos a hacerle por la última parte y nos vamos. Pensé que encontraríamos algún coleccionable o algo así detrás. Pero bueno. Dejamos el vehículo ahí. La ladera de la montaña. Y vámonos. Bien. Cuidado con la cabeza al pasar. Aquí. Lo tengo. Siento el peso de la edad. ¿Qué es eso? Yo, pero... Sí. Te dije que había algo. Singularidad. Savage Starlight Singularidad. Interesante. Veamos esta vista hermosa chicos. Antes de terminar el juego. Está hermosa. Miren bien. Las montañas. El río. Etcétera. Vámonos. Sigamos a Joel. Ya sé que siempre digo que no me voy a perder. Pero es que chicos. Ver estos gráficos. Ver cómo funciona el juego. Todo lo que pasamos. Es bastante emotivo. Me costó mucho trabajo esa última parte. La verdad es que está. De chiripada en esa última. Me la mamé literalmente así. Se mamó. O se mamut. O se marnat. Como dicen ahorita los jóvenes. La verdad es que lo pasamos de puro pelo. No nos mataron ahí. Literalmente estábamos muertos. Ya casi llegamos. Literalmente estábamos muertos. O sea. A puro pelo nos salvamos. Porque había un muro. Por eso nos salvamos. Pero no había manera. No está muy lejos ahora. No había manera de que nos salváramos ahí. Pero bueno. La suerte estuvo de nuestro lado. De hecho estuve pensando que no íbamos a lograrlo. Pero ya ven que sí. Vamos para arriba. Sí. Aquí te tengo. Vamos. Bien. Y aquí termina la historia. Al menos de mi parte jugable. Ok. What the fuck? Se viene una pregunta. ¿En Boston? Me mordieron. Ok. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. Ok. ¿Está hablando de su amiga? A ella también le pasó. Ah. Eso debe ser lo del DLC. No sabíamos qué hacer. Así que. Ella dijo. Solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Sí. Seguro. Pero ella se convirtió y tú no. Aún espero mi turno. Ellie. Su nombre era Riley. Y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No entiendes. Noché. Por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú. No importa que pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora. Pero esto. Júramelo. Ok. Pregunta. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. ¿Te conoce de algo o te lo está diciendo el tanteo? Y... Y... Veamos. Bien. ¡Bum! El final. Eso es todo chicos. Y así termina con esa hermosa y bella canción. El final de The Last House. Chicos, espero lo hayan disfrutado. Yo me divertí muchísimo. La verdad es que sufrí. Me enojé. Hay veces que quise casi llorar y tirar la pata. Y decir, puta madre, esto no se puede. Perdón. Pero ya ven que sí se puede. Lo logramos. Ese último. Ese último. Este... ¿Cómo se llama? Ese último. O esa última lucha. La verdad es que... Uff. Me la rifé con... Como un puto bro literalmente. Tenía los huevos pegados a la garganta. Pero lo logramos pasar. Y eso fue muy, muy, muy interesante. Me gustó. Y veremos qué nombre le ponemos a ese capítulo. Y la verdad es que... ¡Ah, Dios! No lo... No lo superó. Cosas que decir de The Last House, chicos. Yo creo que se me va a extender el capítulo. Pero bueno. Voy a decirlo. Las dos partes más difíciles. Esa última del hospital. La parte de... Del hotel. Y creo que son las más difíciles del juego. Son las que ahora me costaron. La parte del hotel porque pues están... Hay que pasar una zona larga donde hay puros humanos. Y todos ellos tienen armas bastante poderosas. Entonces es un mamón. Hay nada más uno solo contra el mundo. ¿Sí? Entonces este... Y ahorita en el hospital pues es una zona larga. Que hay que pasar sin morir. Y la verdad es que nos rifamos en ese último. Como la pasamos de poca madre. Y lo tengo grabado. Y eso es lo mejor. Lo que más me gusta. Los últimos momentos del Asus. Al límite. Así se va a llamar. Yo creo que el capítulo lo pondremos. Bueno. Yo los dejo con... Voy a ver si logro pasar esto. Y quitamos. A ver si se puede quitar. Nada. No se puede quitar. A ver. Tenemos que esperar a que termine. Y la verdad. El juego. La verdad. Siento que si quieres disfrutar la historia rápida. Puedes jugarlo fácil. ¿Vale? En el modo más fácil lo paso rápido. Y vas subiendo las anécdotas. Pero pues. Como ya dije. Yo ya había jugado el juego. Anteriormente lo jugué en el modo difícil. Y la verdad es que. Me tardé creo dos días. O tres. No recuerdo cuántos me tardé. En ese tiempo. No estaba casado. Y este. Y porque tenía todo el tiempo del mundo. Para jugar el juego. Ahora que. Pues ya lo juego nuevamente. Ya lo voy a jugar. O lo jugué. Con el modo más difícil. La verdad es que. El no saber cuánta vida te queda. El tener más o menos una idea. De qué es lo que tienes que hacer. Las armas súper extremadamente limitadas. Ya vieron que tuve que volar mucho. Mucho de armas. Y casi cada disparo tenía que contar. Entonces de hecho. En esa última parte del juego. Me quedé cortísimo de armas. Y eso que había ahorrado un montón. Ay mira. Dos perritos hermosos. Un poodle y un pitbull. O algo así. Un french poodle y un pitbull. Y la verdad es que. Quedarse cortos de armas. Muchas veces me quedé cortos de armas. Y eso te rompe la crisma. Porque. Te deja con las manos atadas. Y tú así de puta madre. Son como 20 y tú sin armas. O sea no mames. Básicamente te vuelve un sobreviviente. De hecho morí demasiadas veces. Más de las que ustedes puedan ver en los videos. Me costó mucho llegar hasta donde. Hasta el último juego. Pero bueno. Lo logramos. Espero les haya gustado chicos. Ojalá. Y las próximas series les guste más. He visto que mucha más gente. Está viendo los capítulos. Les agradezco muchísimo. Yo soy Vir. Si. Y agradezco nuevamente. Que todos aquellos de Perú. De Argentina. De Brasil. De Estados Unidos. De Canadá. De México. Todas las personas que me apoyan. Me sigan apoyando. Vale. Un saludo especial también a mis amigos. Shasko. El streamer. Y a mi amigo Boris. El streamer. Que sabe sobre tecnología. La verdad es que. Ellos dos me han sido. Mucha inspiración. Para mí. Y les agradezco que. Que siempre estén ahí. Para decirme las cosas. Vale. En el caso de Shasko. Me apoyo mucho. En cuanto a mi edición de videos. La verdad es que. Le agradezco que me haya dicho. Que mis videos. Literalmente son una mierda. Y en cuanto al audio. Y lo hemos ido mejorando. Poco a poco. Y espero que les guste. Vale. Así que vamos a seguir. Con el mismo. Rigor. En las próximas series. A lo mejor. Las próximas series. Que hagamos. Sería la de Mass Effect. ¿Cuál sería la otra? No recuerdo. Creo que la de. Watch Dogs. No. No es Watch Dogs. Es este. Sleeping Dogs. Cualquiera de esas dos. A lo mejor. No me decido todavía. Por cuál. De hecho. Dejamos pendiente. Lo que es la de Mass Effect. Así que vamos a tratar. De terminarla. Vale. Acávate. El último. De nosotros. Bueno chicos. Y así concluimos el juego. Espero les haya gustado. Yo soy Vir. Me despido. Y si quieren. Si quieren que les pase. Lo que es el DLC. Este de aquí. Sí. El Left Behind. Espero que revienten el botón. A likes. Por lo menos unos 50. Que consigamos. Si realmente quieren que grabemos. El Left Behind. Vale. Así que nos vemos. La próxima. Adiós. Hola. Gracias por vernos. Si te ha gustado. Y quieres ver más de Joel. Y Eli. No olvides suscribirte. Y dejarnos un comentario. Y no olvides visitarnos. En nuestras redes sociales. Yo soy Vir. Me despido. Y que tengas un buen día. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video